Liturgia de las Horas, Domingo de la Sexta Semana del Tiempo Común, Salterio II, 14 de Febrero, Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio a la alabanza en el templo. Pueblo del Señor rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándote gracias y bendiciendo tu nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Himno. Que doblen las campanas jubilosas y proclamen el triunfo del amor y llenen nuestras almas de aleluyas, de gozo y esperanza en el Señor. Los sellos de la muerte han sido rotos, la vida para siempre es libertad. Ni la muerte ni el mal son para el hombre, su destino, su última verdad. Derrotado la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final. Esperad con confianza su venida, no temáis, con vosotros se le está. Volverán encrespadas tempestades para hundir vuestra fe y vuestra verdad. Es más fuerte que el mal y que su embate, el poder del Señor que os salvará. Aleluyas, cantemos a Dios Padre. Aleluyas al Hijo Salvador. Y su Espíritu corone la alegría que su amor derramó en el corazón. Amén. Salmodia. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Aleluya. Salmo 103.1. Himno al Dios Creador. Bendice alma mía al Señor. Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Extiendes los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas. Las nubes te sirven de carroza, avanzas en las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. Pero a tu bramido huyeron. Al fragor de tu trueno se precipitaron mientras subían los montes y bajaban los valles. Cada cual al puesto asignado, trazaste una frontera que no traspasarán y no volverán a cubrir la tierra. De los manantiales sacan los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Aleluya. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Salmo 103.2 Desde tu morada riegan los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. El saca pan de los campos y vino de la que le alegra el corazón. Y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da fuerzas. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan los pájaros, en su cima pone casa la cigüeña. Los riscos son para las cabras, las peñas son madrigueras de erizos. Hiciste la luna con sus fases, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y viene la noche y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por la presa reclamando a Dios su comida. Cuando brilla el sol, se retiran y se tumban en sus guaridas. El sol, el hombre sale a sus faenas, a su labranza, hasta el atardecer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. Aleluya. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Aleluya. Salmo 103.3 Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado en el bullen sin número de animales pequeños y grandes. Los surcan las naves y el leviatán que modelaste para que retoce. Todos ellos aguardan a que les eches comida a tiempo. Se la echas y la atrapan. Abres tu mano y se sacian de bienes. Escondes tu rostro y se espantan. Les retiras el aliento y expiran. Y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas. Y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Cuando Él mira la tierra, ella tiembla. Cuando toca los montes, humean. Cantaré al Señor mientras viva. Tocaré para mi Dios mientras exista. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Que se acaben los pecadores en la tierra. Que los malvados no existan más. Bendice alma mía al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Aleluya. Dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De la primera carta a los Corintios 6, 12, 20. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, todo me es lícito. Sí, muy bien, pero todo no me conviene. Todo me es lícito, sí, pero no me dejaré yo dominar por ninguna cosa. Los manjares para el vientre y el vientre para los manjares. Sí, pero Dios hará cesar las funciones de ambos. El cuerpo no es para la lujuria, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo, pues Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. Se os ha olvidado que soy miembro de Cristo, y voy a tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de una meretriz. No sabéis, jamás. No sabéis que quien se une a la meretriz es un cuerpo con ella, porque serán los dos, dice la Escritura, una carne. Pero quien se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la lujuria. Cualquier perjuicio que uno cause queda fuera de uno mismo. En cambio, el lujurioso perjudica a su propio cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Él habita en nosotros. Vosotros lo habéis recibido de Dios, y por lo tanto, no os pertenecéis a vosotros mismos. Habéis sido comprados a precio. En verdad, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Responsorio de la Primera a los Corintios 3, 16-17 Vosotros sois templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo sois vosotros, y el Espíritu de Dios habita en vosotros. Segunda lectura del comentario de San Efra en Diácono La Palabra de Dios, fuente inagotable de vida ¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el sediento que bebe de la fuente, mucho más en lo que dejamos que lo que tomamos. Porque la Palabra del Señor presenta muy diversos aspectos según la diversa capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad los colores en su Palabra, para que todo el que la escuche pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su Palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera de los puntos a que afocara su reflexión. La Palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de todos lados una bebida espiritual. Comieron, dice el apóstol, el mismo apóstol, el mismo manjar espiritual, y bebieron la misma bebida espiritual. Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta Palabra, no crea que en ella se haya solamente lo que él haya hallado, sino que ha de pensar que de las muchas cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho de que esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta Palabra por pobre y estéril y la desprecie, sino que considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias por la riqueza que encierra. Alégrate por lo que has alcanzado sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la fuente, porque si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener sed podrás de nuevo beber de ella. En cambio, al saciarse tu sed, se secará también la fuente. Tu victoria sería un perjuicio tuyo. Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo que has recibido y conseguido es tu parte. Lo que ha quedado es tu herencia. Lo que por tu debilidad no puedes recibir en un determinado momento, lo podrás recibir en otra ocasión. Si perseveras, ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo, lo que no puede ser sorbido de una vez. Ni desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a poco. Responsorio de la primera carta de Pedro 1.25 BA 4.1 La palabra del Señor permanece eternamente. Y esta es la palabra, la buena noticia anunciada a vosotros. Ella es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Todos los que la guardan alcanzarán la vida. Y esta es la palabra, la buena noticia anunciada a vosotros. Himno Señor Dios eterno Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti Padre del cielo te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Rey del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la iglesia santa por todos los confines extendida. Con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, hijo eterno unigénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues amigo y defensor de los hombres que salvaste. Recibelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo Señor y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre y jamás. Dignate Señor guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros Señor. Ten piedad y misericordia de nosotros. Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti Señor me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oremos. Oh Dios, has prometido permanecer con los rectos y sinceros de corazón. Concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias. Gracias.